podrás adivinar a cuál de los animales le pertenece cada sonido de ser así presta mucha atención mientras cuelda silencio y sin nada más que agregar comencemos ésta te la puse fácil para iniciar es una hiena tú no eres experto en animales entonces adivina éste es una tórtora a quién pertenecer ese sonido? es el mugido de un toro decide por uno de los animales es un tigre vamos que el tiempo no se detiene ánimo ánimo ese es el sonido de una serpiente de cascabel hey espero que no estés haciendo trampa es un pingüino espero que hayas tomado la decisión correcta es un pato esta está más difícil esa es una oveja hasta a mí se me haría difícil adivinar el sonido de este animal este es un murciélago y este es el zumbido de una mosca si llegaste hasta aquí y te gustó este video dale pulgar arriba compártelo con tus amigos además nos gustaría saber qué te pareció este video mediante la caja de comentarios suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique cuando subimos un nuevo contenido ya que publicamos videos todos los viernes y en la descripción del video estaremos dejando nuestras redes sociales y datos que esperamos que les sean de utilidad esto ha sido todo familia nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!